Recogí una cosa que tenga una vez. Ahí está. Ya. Echalo en todo el rito. Ahí está. Acá. Ya, toma. Echalo ahí. Oh, no. Muchos usaron. Tómalo, tome. No, tómalo tú. Las dos, las dos. Ayúdame. Si tú sabías, pues, ayúdame. Eso ya. Uy. Uy. Oye. Ya. Vuelve. Busca otro sube. No. Nada más. Acá uno yo vi. Esa ya, no mire. Tómalo. Darías que tomarlo tú. Ya está. No, tómalo. Ya, pues. Por favor. ¿Se falló? Si. Se sotorra, pues, que la pura es que... A ver. Échalo en la casita. Échalo en la casita. Échalo en la casita. Eso, mi amor. Ya vamos. Vamos a ver. Hay más. Busca otra vez. No, no, no. Ayúdame. ¿O qué demás? Ayúdame. Acá yo no. Es el piquito, mire. Un bebé. Chúfemela. Gracias, Jire. Gracias. Mira. ¿Será muy grande? No. Lo estoy abierto. No sé. Tragón. Eso tengo. Si puede ser. Mira. Uuuh. No voy a soltar los pollos, po. Los perros. ¿En serio? No, no, no. El problema es que se rasparían los pollos. ¿Y abono? ¿Y dime bien? No. No, jamás. No hay más. Tengo uno que le dio por iza. Vas a rasgar llenación los pollos. Oh. Ya. Ir a darle de comer a los pollos. ¿De ver? Te lo matas todo en un día. No hay grifa. Ya te lo matas todo en un día. No hay. ¿Qué qué es? Oh, falta de hecho. ¡Gracias!